Mientras vamos manejando, mientras vamos circulando... Difusión de medidas de prevención para que la población reduzca los riesgos durante sus visitas a los balnearios y vigilancia especial durante la Semana Santa es parte de las acciones que tomará el SINAPRED en la Semana Mayor. Las instituciones de gobierno estaremos alrededor de la defensa civil en algunos puntos operativos de las zonas costeras de tal manera que podamos responder también en las zonas donde la población estará plenamente disfrutando de estas vacaciones. Estarán funcionando siete puestos de mando estratégicamente ubicados en las zonas costeras del Pacífico y del Caribe. Las autoridades del SINAPRED también brindaron recomendaciones que deben tener las familias al momento de salir de casa para ir a disfrutar de los diferentes centros turísticos del país. Que antes de salir de nuestra vivienda debemos asegurarnos que la válvula de gas, que los grifos del agua, el desconectar los aparatos eléctricos, cerciorarnos que no queda ninguna candela encendida en nuestros hogares, cerciorarnos que si tenemos combustible en nuestras casas, sacarlos a lugares abiertos de preferencia en los patios, no dejar alimentos que se puedan descomponer de tal manera que vayan a provocar alguna situación en la casa. Ante cualquier emergencia usted puede marcar el número 100, la línea telefónica del SINAPRED que atiende las 24 horas del día. Tania Joya TV Noticias. Tania Joya TV Noticias. Gracias por ver el video.